En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar con la vida de nuestros santos, que encontrarán además en YouTube, en el sitio de YouTube, en el canal que tiene la tele, hay una lista de reproducción llamada como nuestro programa, ¿no?, historias para reflexionar y orar y allá poder encontrar la vida de los santos que hemos estado desarrollando durante todo este tiempo. Hoy les quiero hablar de San Raimundo de Peñafort. Él vivió entre santos y sabios. Tuvo la dicha de estar rodeado de hombres tan santos y sabios como San Alberto Magno, que fue su profesor, San Pedro Nolasco, el que dirigió su conciencia. En su tiempo vivían hombres que marcaron época como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua. Nació por el 1180, muy cerquita de Villafranca, en Cataluña, y, hecho los estudios en su pueblo, marchó a Barcelona para graduarse en leyes. Luego fue a seguir estudiando a Bolonia y se dedicó de lleno al estudio de las leyes, en la que será un verdadero maestro. Un día apareció el obispo de Barcelona y le dijo, Te necesito en Barcelona, por favor, ven a ayudarme en la dirección de la diócesis y en la corrección de sus defectos. Quiero y necesito tu ayuda. Viendo que era la voluntad del Señor, volvió a su tierra y pronto su fama se extendió como se había extendido en Bolonia. Todos acudían a él con sus dificultades y a todas partes llegaba su acción iluminadora y caritativa. El Viernes Santo del año 1222 vistió el hábito de Dominico. A sus 47 años, un día el padre provincial, o sea su superior, le dijo que escribiera como penitencia, porque antes el santo le había dicho, debo hacer penitencia por mis pecados, por mi soberbia en Bolonia, ¿qué penitencia puedo hacer? Y el provincial le dice que escribiera una suma, una suma como la suma teológica, o sea un compendio de teología moral, que aún es una maravilla de precisión y seguridad y que tantos juristas durante siglos se aprovecharon de ella. Fue elegido en su momento superior general de la orden, a la que tanto quiso y tanto trabajó. Recorrió también muchas naciones y países para predicar con ardiente caridad. Fue consejero de miles de personas y gran director de conciencia. Ya centenario, murió el 6 de enero de 1275 y se le hicieron funerales como de persona regia, como si hubiera sido un rey, un santo varón, un hombre de leyes, un hombre de derechos, que falta que hacen, que falta que hacen personas que realmente hagan justicia, que vivan el derecho, que busquen el bien común general, que se preocupen por los demás, que hagan política con mayúscula. Hoy le vamos a pedir a San Raimundo de Peñafort, por los que se dedican a las leyes, se dedican a la justicia, se dedican a la política, aquellos que tienen que buscar el bien común, aquellos que tienen que decidir, que lo hagan siempre buscando la verdad y el bien de los demás. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.